Muy buenas gente de YouTube Hoy vamos a hacer el Pelican de Halo Rush Para empezar vamos a necesitar estas fichas Pondremos esta aquí Esta aquí Estas dos Con una de 6x4 Y una así Se la ponemos aquí Para que nos quede un espacio Y la ponemos aquí Para hacer la cabina vamos a necesitar esta 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 Estas dos Vamos a poner una de 2x1 aquí debajo Y un bloquecito Con una de 4x2 ponemos esta aquí Y esta de 2x2 la subiremos Y las ponemos aquí Y este que sería el vidrio de nuestro Pelican iría acá Con una de 6x2 Con una de 6x2 pegaremos esta aquí Sobrándonos un espacio Y con este espacio pegaremos la cabina Estas dos serán nuestras alas Y se las ponemos acá Y para hacer los propulsores traseros serán estas dos En este espacio aquí Tener en cuenta que si las Estas No importa si son tan largas Si Si las tienen corticas También les puede salir el Pelican Usaremos estas para hacer la compuerta de nuestro Pelican Con otra de 2x1 Vamos a poner esta Aquí Y con esta que está Que tiene dos chupitos Se las ponemos aquí abajo Y con estas dos alcantarillas Acá O si tienen un bloquecito Es todo como Si tienen una placa también Y con la placa se la ponemos Acá En el espacio que nos queda Y aquí pondremos esto Y bueno Aquí nos quedaría nuestro Pelican Dele like Suscríbanse Y nos vemos en la próxima Adiós